ojo con los salvadores por emilio sardi para el país en colombia se está en más riesgo de caer en inseguridad alimentaria que en el congo y etiopía los psiquiatras deben tener un nombre para la patología que aqueja a los personajes que dedica su tiempo a salvar a los demás de peligros reales o imaginarios imponiéndoles a la fuerza las soluciones que les gustan a ellos ignorando la realidad o la conveniencia de quienes en su extravío pretenden beneficiar uno de los escenarios preferidos por estos loquitos es el congreso de la república donde se emiten leyes que le dan gusto a sus proponentes pero son inútiles y nocivas como ejemplo en los 10 países más seguros en el mundo para conducir la velocidad máxima en vías urbanas es de 60 kilómetros por hora a 130 kilómetros por hora en vías rápidas en colombia quinta en mayor letalidad vial en el mundo los salvadores acaban de pasar una ley que reduce la velocidad máxima a tortuguesco 50 kilómetros por hora pronto nos salvarán prohibiendo el tránsito automotor la nueva iniciativa de los salvadores es francamente grotesca el proyecto ley 0 13 de 2022 del pacto histórico que entró a segundo debate en la cámara de representantes busca prohibir en colombia la donación de la que en su fanatismo denomina comida ultra procesada con ella impedirá que los bancos de alimentos reciban decenas de miles de toneladas de donaciones de alimentos como chocolate de mesa avena nocuelas queso poeja pan blanco trozos de pollo atún en lata o medias lácteas alimentos todos ellos de la canasta básica a los colombianos cuando tienen con que comprarnos según el cual junta el mar colombia está entre los primeros 20 países con mayor riesgo de caer en seguridad alimentaria a nivel mundial y 17 millones de colombianos no acceden a suficientes alimentos a diario en colombia se está más riesgo de caer en inseguridad alimentaria que era el congo y etiopía en medio de este panorama la labor de los bancos de alimentos es crucial para garantizar el acceso diario alimentos más de un millón de personas a nivel nacional en palabras del director de la asociación de bancos de alimentos juan carlos buitrago hoy en día tenemos en colombia 560 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica esto significa 560 mil niños con menores capacidades cognitivas y durante su vida adulta percibirán el promedio un ingreso 54 por cierto menor en contraste con aquellos autos que hayan tenido una nutrición adecuada durante su primera infancia como bien señaló el trago esos niños no necesitan únicamente lechuga y pavo necesitan calorías de permitirse la prohibición establecida en el proyecto de ley y los niños y los adultos a quienes ellos atienden podrán contar con las donaciones de cereales y lácteos que necesitan como parte de su aporte calórico hablar de hambre en colombia trata de supervivencia no hay preferencias tal vez no sé si para los honorables congresistas que impulsan de estas iniciativas pero si no es para millones de colombianos que enfrentan la crua realidad de la carencia en contraposición a organismos como los bancos de alimentos se encuentran organizaciones bondeadas por oligarcas extranjeros como pian que buscan imponer en colombia los gustos prejuicios y caprichos de sus multimillonarios patrocinadores es hora que colombia reconozca el peligro para sus habitantes de salvadores como estos determinados obligar al país a través de sus sipayos a comer lo que ellos le permitan o a no comer